vale, hacia donde hay que ir, por ahí a la derecha, vamos, va. vale, por aquí. A ver, hay que ir con cuidado, porque siempre ya me ha dicho que por la zona de combate no tengo que pasar. Así que vamos despacito, con mucho tiento. Uy, mira, esto. Esto que es, un garaje, ¿no?, un parque. Tiene pinta. Esto que es, nada. Hostia. Por una vez que Cosworth le da por cumplir, ¿eh? Vale, por lo visto, sí, es por ahí, no me queda otra, es por ahí. Lo que pasa es que tenemos a un mutante gigante. A ver si tenemos suerte y se matan entre ellos. ¿Qué cojones, no? Hijo de puta de mierda. ¿Qué coño? No, no, no. Puto perro de mierda, mutante de los cojones. ¿Qué ha sido eso? Vamos, cabecita. Vamos, asoma la cabecita. A ver, ¿el qué, perdón? A este juego le falta crear robots. Pues sí, estaría interesante poder hacer tu propio mecha. Estaría guapo. La verdad que sí. Puedes pasar pero no pases por el parque inundado. ¿El parque inundado? No sé dónde está eso. No sé dónde está eso. Joder, Cosworth, que sos lo más pegado, tío. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro, por cierto? El perro ha desaparecido. Estaba por ahí dando por culo. Y ha desaparecido de repente. Se ha metido aquí dentro de la casa. Y ha desaparecido. A ver, por aquí. Vamos allá. Joder, radioactividad. Estoy de la radioactividad hasta el quinto moño. Vaya hombre. Voy sobrecargado. Cosworth. Armas, pistola láser. Rifle de caza. Esto... No, esto no lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Eso tampoco lo quiero. Otro malo. Minas. Otros... Bueno, sí, de momento vamos bien. Y así cargo más. Oculto. Guau, el perro. Perro de mierda. Se había ido pero ha vuelto Por aquí no hay nada ¿Y aquí qué tenemos? A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? Caldo de sopa ¿Esto qué es? Residencias de Pitwood Eso no lo tengo en el mapa Ahora me meteré, así lo desbloqueo Y ya desde aquí cargo Porque me veo que... Vamos a meternos Sí, con necrófagos Radiación a Tutiplenny ¿Esto qué es, tío? Pobre hombre Murió intentando coger comida Oculto ¿Pero esto qué es? Distrito de teatros Pero no me lo ha contado, tío Tengo que... Es que me da una rabia esto de tener que dar mil vueltas Vale, vamos a seguir y ya volveré Venga, hay escalera Eso es un eco Vamos Cosworth Que son dos Es que es, veces... Ahi... No vas, no vas, no vas, no vas Vale, deja... ¡Ostras! casi me mata... a ver... ayuda... 110... ¿dónde está? que no lo veo... este... ¿cómo aguanta? a ver si baja... a ver que se levante, que se levante, que se levante... joder no le doy tío... Cosborn nano haz algo por tu padre... venga va... cobardes... a él... lo haré... a ver... a ver... 200 subs hacer un setup de Sonic Gaming... eso de que hacer el típico vídeo de estos rollo blog... enseñando el ordenador y todo el rollo... ¿te refieres a eso? joder... ahora coño... a ver... qué nivel que subiera... resistencias... ¿esto qué era? 10% más resistencia a la radiación... me voy a seguir poniendo esto... y luego ya... si es eso ir bajando... claro... tengo que coger y ponerme... necesito el 9... tengo 6... pues nada... ahora... el saqueando... a ver... cañón... no... no voy a dar máscara... bueno... casco... casco vuelo amarillo... estos cascos creo que no te daban... no hacían nada... eran bastante malos... pues... no sé... no creo... hombre... más adelante... el día que me compre un ordenador nuevo... pues ahí sí... que decente esto un poquito... porque ahora tengo un poco hecho... un poco estropicio... la verdad... siendo francos... tengo un poco estilo a lo gitano... espera que me compre un micro decente... y entonces ahí ya... pues por lo menos tengo algo que enseñar... porque ahora mismo mi micro es de los chinos... es un micro muy muy malo... es condensador... es un micro condensador... que dentro de la gama... mala... tiene cierta calidad... pero sigue siendo un micro muy muy malo... entonces... el día que encuentre curro... a ver si me sale de trabajo... puedo ir renovando... pues... todo el equipo y tal... y ya pues... presento algo más decente... que ahora mismo sinceramente me da vergüenza... la cosa sea dicha... no puedo subir aquí arriba... si... por aquí detrás... y Fai... me habías dicho otra cosa... a ver... eh... tienes un parque cerca... en reviso... había algo chuli... pero... creo que... lo del... era en la misión... ahora lo veremos... toma ya... vamos a ir... no... aquí no hay nada... pero... no le he... no he matado ahí un tío aquí arriba... ¿Dónde está? que me ha dado por culo... ah... que ha caído... vale... ¿qué es esto? ¡ah! esto es el combat zone... vale... esto es lo que me has dicho que... que no hay de la vinagreta... Mapa... combat zone... mira... lo tengo que desbloquear el combat zone de puta madre... pues luego es... ya directamente... se hace el viaje rápido aquí y ya está... a ver... tenemos esto... la plaza esta... vamos a ver qué hay... aquí tengo un muerto... Boston Command... a ver... sí... bueno... es lo que te digo... es... dentro de la gama mala... vale... pues... dentro de lo que es... pues... es con condensador... entonces... poquito de calidad sí que proporciona... pero... pero mínima... mínima... de hecho mi idea es... cuando encuentre el curro... es comprarme el... ¿cómo se llama? el... es uno muy utilizado... es el... Silver... Silver Ball... Silver Ball creo que se llama... o Snow Ball... o algo así... está por unos 70... 80 pavos... euros... hablando de euros... y ese es que proporciona... muy buena calidad... es condensador... encima es USB... por lo cual la supresión de ruidos... la lleva integrada al micrófono... ya le he estado echando un ojo... de hecho es mi idea... cuando encuentre el curro... y gane unos... durillos... coger y... y comprármelo... e igual que el ordenador... mi idea es de aquí a un tiempo... porque ahora de momento... estoy hoy... bueno... este ya no lo puedo mover en Ultra... porque el OBS no me deja... así que... me imagino que de aquí... a medio año... un año... voy a tener que comprarme un equipo nuevo... o por lo menos actualizar este... comprarme un procesador nuevo... y una gráfica nueva... lo que pasa es que la gráfica tiene unos de un año... entonces comprarte una gráfica nueva... duele... yo creo que más que nada... procesador... pillarme... eh... un i4... un i7 perdón... de la... de la cuarta generación... o algo así... porque el que yo tengo es de segunda generación... un 2600... el pobrecito... me los mueve todos en Ultra... pero no puedo streamear y... moverlo en Ultra... a la vez... bueno... lo del partner... eso no... eso... 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 eso tiene mucha historia el partner... ten en cuenta que... para tu poder monetizar... y ser partner... hoy en día... partner puede ser... entre comillas... cualquiera... vale... tú coges... lo solicitas... y si te lo dan bien... y si no... pues nada... vale... hoy en día... como te dice... partner puede ser cualquiera... no es como hace... ocho años atrás... que... eran ellos los que te buscaban... y te proponían el partner... vale... hoy no es igual... y luego encima... el partner... por lo que me he estado informando en su momento... me estoy informando... eh... un dólar... vale... son mil reproducciones... vale... necesitas mil reproducciones para... monetizar un dólar... y mil reproducciones... vale... que moneticen... que no todas... monetizan... vale... porque si tú por ejemplo... estás en el... en el pc... y tienes puesto... el adblock... vale... tú por ejemplo... no estarías... o sea... al que le estás viendo... el stream o el vídeo... no le está monetizando... vale... por lo cual... es una reproducción sin monetizar... y... es eso... ya no es que tengas mil reproducciones... para un dólar... es que necesitas mil reproducciones... que moneticen... o sea... imagínate... esos que tienen... un millón de personas... vale... y sus vídeos a lo mejor... los ven 2k... de esos 2k... a lo mejor... 500 mil personas... le monetizan... el resto no... entonces... para ganar pasta en esto... uff... se necesita... mucha gente... mucha mucha gente... es que ya me estuve informando... en su época... el tema del partner... y vi que era eso... bueno... joder... lo que le cuesta morirse... como se nota que esto es... misión de historia... te los cargas enseguida... Cosworth... de normal tardas una eternidad... qué bastardo... de chiripa... Cosworth... ¿dónde estás? ya se ha ido... ah no... que lo han matado... pobrecito... bueno... lo han matado... lo han reducido... que te anda por pelo... Cosworth... a ver... balas... me dan muchas balas del 10... pero yo no quiero balas del 10... tío... yo lo que quiero es... oh... chapas... cartón de tabaco... esto se tiene que poder vender... tío... en algún sitio... cartón de tabaco... y estas cosas... que den pasta... porque si lo descompones... te da papel... el tabaco da papel... a 41 pavos... sí... bueno... a mí me costó 45... entonces tampoco... yo es que tengo conocidos... dentro del sector... y hace muchos años... bueno... hace muchos años... yo es que soy comercial de videojuegos... ¿vale? entonces... tengo aún conocidos... gente dentro del sector... entonces me sacan los juegos... como aquel que dice... a precio de empleado... y me cuesta... pues por unos eso... por unos 45 euros... me sabe... es que a mí... G2A y todas estas webs... no me terminan... si es un juego barato... dices... vale... pero es que... dejarte ya... cuarenta y pico euros... porque siempre te dicen... son 40 euros... pero luego tienes que ponerle el IVA... tienes que ponerle todo el rollo... y se te quedan unos 45 o 46 euros... entonces me sale más o menos... el precio que me consigue... este chaval... los juegos... funciona... entonces claro... no... no me compensa... además luego te meten... te hacen la tranca... como en el pasado... mira... el tema del fallout... justamente... el fallout 4... todos los que hicieron pre-order... en G2A... no recibieron la clave... el día del lanzamiento... les tardó... creo que un día o dos más... que se tuvieron que quejar... y todo el rollo... imagínate... o si no... lo que pasó en su época... por ejemplo... con el... ¿cómo se llamaba el juego este de Ubisoft? el... ay... ¿cómo se llama este? el Far Cry... el Far Cry creo que fue el... el 4... puede ser... Far Cry 4... ¿vale? todos los que lo compraron G2A... ¿vale? eh... Ubi... les votó las claves... los banearon... porque por lo visto... eran claves robadas... o claves generadas... y cuando se dieron cuenta... cogieron... y un montón de gente... se quedó sin el juego... después de haberlo pagado... por el tema de que las claves... no eran originales... te arriesgas... ¿sabes? pierdes pasta... está claro que si has hecho... lo de la compra segura y tal... de poner el eurillo... pues... a lo mejor G2A te devuelve la pasta... pero si no... vamos... si por cualquier cosa... eres un Rackano... y no te has querido gastar el euro... pierdes la pasta... a ver... no sé para ampliarlos... mmm... pues ya está... poco más... no... cargar... no... no quiero cargar nada... a ver... el... sí... el Rack... ese lo tengo yo... ese lo empiezo a jugar... está... está chulo... está guapo el juego... me gustó... pasa que... el típico... van saliendo otras cosas... y lo vas dejando... porque como es un juego que en sí... entre comillas... no tiene fin... vaya hombre... pero el Rack... me gustó... tengo que... a ver si algún día... cojo... oh... adhesivo... que grande... cojo y me pongo... llevas demasiadas cosas... mierda... y me pongo otra vez con el Rack... la verdad es que... está muy chulo... ¿eh? ¡NO! he dado el mío... jajaja... que le he dado el mío... leches... ayuda a otros... chatarra... a ver... lo más pesado... pese a tres kilos... dos kilos... un kilo... un kilo... la masa... me lo he quitado sin darme cuenta... atuendo... vale... equipar... eso es... guardado... ojo tío... adhesivo... no me lo creo... adhesivo... chapas... agua... cubo de metal... me lo llevo... aquí no hay nada... aquí no hay nada... para el 2016... sí... hombre... no... ya me imagino que me pondré antes... a jugarlo... me imagino... no lo sé... que también digo que tal... pero luego a lo mejor por cualquier historia... sale cualquier otro juego que me interese más... y... no lo cojo... pero bueno... yo el juego ya lo tengo... es ponerme un día y ya está... burbón... pero estuve... estaba guapo eh... me acuerdo que yo iba ahí... con un raptor... con... un dilo... y tenía también... un par de dinosaurios más... que los usaba como múmulos de carga... más aparte que mi tía madre mía... cargaba una de kilos... le tenía subido toda fuerza... y la tía cargaba una burrada... cargaba más que los dinosaurios... vaya hombre... ya voy... ya te he descargado... niño... ven aquí... soy todo... a ver... pistola... inventario... armas... este hombre dentro de poco... va a estar cargado a tope... no va a poder llevar nada más... armas... a tu... a tu... ya no puede llevar nada más mierda... pues... vamos a irnos un momento a... ya que estamos aquí... como aquel que dice... en el principio... vamos a salir un momento... vámonos al... al refugio... dejamos toda la mierda... buf... en que actualización... fuade mía... pues no me acuerdo... llevo sin jugar... desde... desde agosto... con eso te lo digo todo... desde agosto... estaban recién puestos... los bichos estos... que son acuáticos... que tienen forma de... de... de herradura de caballo... no sé si me explico... es que no sé... no me acuerdo el nombre de... del bicho ese... fue cuando implementaron esos... cuando los colocaron en el juego... que esos al principio no estaban... es que yo me lo compré... a principios de verano... en junio... así pues... yo empecé a hacer... directos... streams en junio... lo que pasa que yo antes los hacía... en... en el juego... y recuerdo que me compré eso... me lo compré... en una... una oferta que lo puso... Steam... lo de... lo puso a... que fueron... a 12 o 13 euros... tampoco dejé... lo pusieron muy barato... porque creo que estaba a 18... lo pusieron eso... a 12 o 13 euros... y dije... mira tal... voy a pillármelo ahora... me aprovecho y me lo pillo... porque me hacía gracia... lo vi... me gustó... y dije... oye... pues me lo voy a pillar... a ver... coger todo... madre mía... transferidor... no, no... ya te digo eh... vale... esto... espera... no... esto... 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 tengo que desmontar las armas... para pillar material... vale... atuendos... esto... no vale para nada... casco... es que es eso... es que... 2 de 5... y... en realidad... es mejor la máscara... ayuda... otros... munición... 220 kilos... tío... qué pasote... por qué 220 kilos... cada vez estoy más gordo... mira... vamos a dejar aquí... agua purificada... vamos a dejar la mitad... aunque no lo parezca... esto pesa... a ver... todo lo que tenga radioactividad... me lo voy a quitar de encima... agua sucia... esto es para cocinar... esto lo dejo... todo lo que tenga radioactividad... fuera... esto del carnet mutaracha... la dejamos... la dejamos... la dejamos... mira... esto quita radioactividad... resistencia y agilidad... radioactividad... lo dejamos... esto no tiene... pero igualmente lo dejamos... esto son flores... lo dejamos... lo dejamos... lo dejamos... lo dejamos... lo dejamos... lo dejamos... esto no sé qué es... maíz silvestre... ¡ahonda! esto para plantar de lujo... pues sí, voy a plantar maíz... porque tengo entendido que con el maíz y con las multipapas... eh... puedes hacer... adhesivo... lo dejamos... mentas... las muquicolas... las dejamos... que esto para hacer potingues va de lujo... hostia... 400... esta me la quedo... a ver... estas son... tres de radiación... las dejamos... a ver... todo lo que lleve radiación... se queda... esto tiene radiación... lo dejamos... vale... ya está... vamos a plantar las... las semillas de maíz... aquí las vacas van sueltas por la vida... parece estar creciendo bien... ¿como? anda... que tiene dos casas el perro... me acabo de dar cuenta... tío... ¿tú desde cuándo te has mudado aquí? si tu casa está allí... ¿qué haces aquí? bueno... menos mal que te tengo localizado... pero tu casa está ahí... tío... que te la puse ahí con la pelotita de goma y todo... nano... hombre... un poquito por favor... a ver... esto aquí... ¿esto qué es? ¿qué pasa? no veo nada... ¿esto qué es? maíz... a ver... no queda más maíz... no... porque esto es grano afilado... esto no es maíz... vale... pues lo dejamos así... ya está... o por dios... cómprate un pc nuevo... te vas a descargar más peso... que tienes en Fallout... jajaja... sí... la verdad que sí... más que nada... es el procesador... lo que te digo... la gráfica... de momento aguanta... la 970... de momento aguanta... es lo que te digo... los juegos los muevo... fluidos... sin problemas... sin ultra... la pega es el procesador... que como los juegos de ahora... tiran un huevo de procesador... eh... y el OBS... también... consume mucho el procesador... se me ahoga... pues yo este juego lo muevo en ultra... y ahora lo tengo en alto... ¿verdad? lo tengo en muy alto... en muy alto... pues lo pongo en ultra... aparte las caídas de FPS... que tiene el juego este... flipas... pero bueno... es lo que te digo... otro juego que por ejemplo... ¿cuál que es el que me tocó bajar? al mismo no me acuerdo... aparte hay dinos bebés... millones de dinos... que te vas a descargar... un camión de 16 llantas... dinos bebés... eso ahí en el... en el arc... ¿qué hay ahora? mucha variedad de dinosaurios... o si... yo creo que si esta bien... pues nada... vamos a volver... voy a... eso si... voy a dormir una hora... si recuperamos vida... vale... 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 a ver... ¿dónde eras? ¿dónde eras? aquí... Boston Camon... ahí va... era aquí ¿no? el Boston Camon... pues no me acuerdo... creo que era aquí... hay uno que consume todo el mapa del tamaño del gigantosaurio... madre mía... lo has dicho... si pero eso... ¿cuántos narcóticos necesitas para tumbar eso? bueno... madre mía... me imagino que será vegetariano... ahí necesitarás... ¿cómo se llamaba? las frutas estas... ¿cómo se llamaban? eh... ahí las que eran rojas... les gustaban mucho las rojas... cherry berry... creo que eran... y luego las narco berry ¿no? ahí ya la toma... meterles... bueno... te haces el poting... mejor te lo preparas en un cuento... y cunde más la narco berry... pero joder... yo me acuerdo que... que la... tío... para... domar un... ¿qué era? para domar un velociraptor... me acuerdo que yo tardé casi una hora eh... de bosses hay dos bichos nuevos... yo vi el que era rollo araña... que era un rollo así... araña gigantes... que la verdad cayó bastante rápido... yo cuando lo vi... yo no lo maté eh... yo solamente lo he visto... y cuando vi como lo mataban y tal... dije joder... eso haces una pequeña raid ahí... con un par de colegas... y te lo tumbas enseguida... tampoco es que sea muy... muy difícil... o da esa sensación... ¿dónde era? era por aquí... no sé... ¿dónde era tío? ah... era aquí... vale... aquí está... aquí está... ostras... me estoy quedando sin munición... y dos biomas nuevos... si hombre... claro... si se le van metiendo... pues imagínate... a lo mejor... ahora se me da por actualizarlo... bueno... lo desinstalé... si lo instalo ahora... vamos a saber lo que ocupa... el bicho ese... madre mía... por suerte disco duro... voy sobrado... porque llevo... dos discos duros... de dos teras... tengo un total cuatro teras... así que eso no hay problema... en caso que me quede sin espacio... quito series y películas... y ya está... metal pistolas... dardos tranquilizantes... eso sí que lo conocía... los dardos tranquilizantes... eso sí que los vi... no los llegué a usar... porque no llegué a desarrollarlos... pero sí que los vi... los dardos tranquilizantes... que de hecho... para poder tumbar al T-Rex... lo mejor es el dardo tranquilizante... había visto... he terminado de rapiñear... aquí... o... me he dejado algo... me he dejado cosas... yo es que soy un usurero... y dónde vas a dar... siempre... Cosworth... siempre... ya lo sabes... yo todo lo que veo... no lo pillo... yo tengo síndrome de diógenes... no... hijos de fruta... Cosworth... abre... no... abre ahí... abrelo... que te explote... coño... es verdad... es que esta es la trampa... no lo he visto... está el cordero ahí... nano... mira... si lo hubiera desactivado... me habría pillado... tuercas y demás... plástico... no quiero plástico... tengo plástico de sobra... goma y plástico tengo... para regalar... para qué... un pendrive... me hace falta... hombre... yo te digo... si yo tengo 4 teras... yo voy sobrado... eso es lo que me ha sobrado hoy... pero sí que es verdad que me gustaría comprarme un disco duro de estos de alta velocidad... pero más que nada por la pijada de ser de alta velocidad... porque no me hace falta... eso voy sobradísimo... te digo... en caso de que me quede sin espacio... yo es que tengo un montón de pelis... y series en el disco duro... cojo las borro y a frío esparado... vale... no me corto un pelo... a ver... a ver... mira... ah... vale... 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 entiendo lo que quiero decir... sí, sí, claro... yo lo que digo... sí... son flechas... y tú dices que son balas... pues mira... pues eso... no me suena... ¿qué es eso? muy añadido... cobre añadido... ostia que guapo... lo he desmontado directamente... no sé por qué... si... bueno... a pasta térmica... todos los peces llevan pasta térmica... hombre... el procesador va... va conectado... con pasta térmica... al disipador... si no se quemaría... ya... ya si eres muy pijo... en vez de comprar pasta térmica... lo que tienes que comprar... es pasta... de nitrato de plata... si te va... si te sobra el dinero... compras pasta de nitrato de plata... y vamos... y encima que vas de flipar por la vida... tienes la mejor... disipación... que puede haber... en el procesador... y disipadores de cobre... que tampoco sea muy cara... ah... que está aquí... a ver... como vuelan las cabecitas... aquí el tubo... pues... no me acuerdo... hace mil que no compro yo... de esas... me salen caras... creo que el tubo de... que puede... que cuánto era... unos 5 pavos el tubo... pero tubo pequeñito... eh... tubo muy 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 pequeñito... no te sé decir los miligramos del tubo... pero tubo muy muy pequeño... a ver... pero me acuerdo que yo una vez... miré unas... que me las... si querían vender en el app... que valía casi 10 pavos el tubo... o si era un tubo grande... eh... ahí tenías... bueno... para poner perfectamente... 5 o 6 procesadores... ahí tenías... vamos... de sobra... pero me acuerdo... vale... vale una pasta... no te vayas... vamos... Cosworth... vale... joder... señores... ay... que manía de darle al back... las armas... gracias... si... me llevo el pulo... que eso es papel... Radaway... si... ¿y esto? mmm... empiezas... máquina... que hay algo... cristal... mierda... Cosworth... atención... todo lo mío... es suyo señor... a ver... para ti... joder... cuantas pistolas... que encima son del día... sabes... compensador... perforante reforzado... hostia... yo no me gasto... 290 dólares... en una torre tío... eso es un robo... mi torre es de... qué es... de 40 pavos... 40 euros... no sé cuántos dólares serán... pero... yo no me gasto... tanta pasta en una torre... al fin de cuentas... ahí es donde va toda la armazón... yo me gasto dinero... en el interior de la torre... no en eso... para farzar de torre... yo paso tío... yo prefiero una torre modesta... eso sí... gastar mi dinero en una buena fuente... te pillas una buena fuente de alimentación... vale... que sea de 1000 vatios constantes... vale... que sean progresivos... no de estos variables... que las variables son más baratas... sino progresivos... y... y no... yo no me gasto ese dinero... ni de coña... vamos... hay que saber comprar... una cosa es... eh... ser pijo... y otra cosa es saber invertir el dinero... porque hay gente que le gusta presumir muchos de pijos... y luego a la hora de la verdad están comprando mierda... porque gastarte 290 dólares... en un trozo de plástico... o de chapa de aluminio... que es una torre... eso es tirar el dinero... con ese dinero te compras... una fuente de alimentación buena... vale... te compras... perfectamente con eso... te puedes pillar... yo que sé... coño... una ram decente... a lo mejor 16 gigas de ram... no... pero te puedes pillar una ram decente... con ese precio... la torre... tío... es eso... es que... gastarte más de 40 o 50 pavos... en una torre... es tirar el dinero... todo va a ponerle el éxito... las tonterías... que es lo único que hace... es aumentar el consumo... y aumentar la factura de la casa... no... es tirar la pasta... no... ya me lo imagino... a menudo trasto de torre... tiene que ser eso... lo imagino... eso tiene que hacer... vamos... deberé tener de todo... eso te garantizo que sí... que seguro tiene que ser brutal... lo que pasa es que... yo eso lo veo... tirar el dinero... yo es que... hay que decir... que yo soy un poco rara... también lo reconozco... otro a lo mejor... se lo gasta sin problemas... pero yo aunque tuviera el dinero... no me gasto... 290 dólares... en una torre... ni de coña... pasta de dientes... brocha... uniforme de cartero... cosmo... cosmo... he pillado un uniforme de cartero... es todo caro... joder mancho... qué cabronas que son... cómo se aprovechan tío... qué rabia me da eso... aquí igual... aquí hay cosas... que... que dices... precios excesivos... por la tontería... que nos mete en el IVA... y te quedas... joder... no... por eso se está comprando... desde hace unos años para acá... se está... con el tema de la importación... se está comprando todo a China... la gente es que ya no se compran... ni los peces aquí en España... directamente... te lo compras... de importación en China... vale... tú lo montas aquí... tranquilamente en casa... y te ahorras... por lo menos... 500 pavos... luego se quejan... de que... España... va como va... que es normal... precios que te meten... con el impuesto revolucionario... como lo digo yo... que yo al IVA... el impuesto de aquí... yo lo llamo... impuesto revolucionario... eh... qué es eso... aquí brillaba algo... ah no... era... era un defecto del juego... eh... detergente... poeta principiante... a ver... mierda... ahí... bien... ¿y esto? ahi va... esto donde lleva... ala... a ver que tenemos... oh... hijos de puta... mira... visión nocturna... calibrado potente... cerrojo de tubo... rifle francotirador... mira... no sé si será bueno... pero me lo llevo... me lo llevo... chatarra... chatarra... detornillador... oh si... agua sucia... gracias... nooooo... mierda... espera que me lo apunte... a ver... caja fuerte... ¿donde estábamos? mierda... estábamos aquí... ¿no? station park street... a ver que me lo apunte... si cada vez encuentro algo interesante... me lo apunto... a ver... estación... park... street... caja fuerte... experta... vale... así cuando suba... lo de la caja fuerte... lo mío... está todo caro... ganamos 30 pesos... y un... mísero dólar... y 32... el euro o más... si... no... no compensa... sí... aquí cada vez estamos peor... también... no te creas... aquí esto es una mierda... desde que estamos en crisis... que llevamos ya... pues con la tonta... que ahora crisis... pues que podemos llevar ya... pues casi 8 años... llevamos ya... con lo de la crisis... y aquí es eso... aquí los sueldos cada vez son más bajos... los precios cada vez son más... más elevados... y... no... y cada vez estamos peor... pues dicen que España está mejorando... y que está saliendo de la crisis y tal... pero eso es mentira... eso es una mentira... pero vamos... la cosa más gorda... que te puedes echar la cara... 53 de daño... uff... oh mamá... en serio... 53 de daño... eh... lo siento rifle... pero... bueno... a ver... que munición lleva primero... si... del 308... ah no... pero esta es la 38... este... este es el 38... tío... este es el 38... no... usa otro tipo de munición... usa la misma que esta... esta c57... esa c53... cadencia de tirondas... cadencia de tirondas... cadencia de tirondas... alcance 215... alcance 215... alcanza 215... 92... esto lo único bueno que tiene... es que es más ligero... pero lo malo es que... tiene más precisión... bueno... tendremos que probarla... de momento... se dan dos a... Cosworth... a ver... peso... te dejo... te dejo... te dejo... te dejo... a ver... a ver... vale... vamos a seguir... vamos para allá... a ver... que tenemos por aquí... pero voy a guardar... y por rato sin guardar... seguro que me matan... con la mala suerte que tengo yo... soy el rey de las muertes... siempre estoy muriendo... que se aprovechan muchísimo... si no... si es que no... si es que no... mira ostia... cuantas cosas... los países estos tío... nos exprimen más no poder... yo la verdad es que estoy muy asqueado... de esta sociedad en general... porque es que en ningún sitio te salvas... en todos los sitios... el único entre comillas paraíso... que había hasta hace poco... era China... y China como ha caído la valoración... también por los suelos... ahora también su moneda no vale nada... por lo cual... irte a Asia... tampoco vale la pena... porque dices... bueno tal... estás aquí trabajando... unos cuantos años... la mitad de tu vida... luego coges... te vas a vivir a Asia... vale... y con el poco dinero... que has cotizado aquí... allí eres un magnate... eres... vamos... eres millonario... pero claro... mirando que allí... no sé... no sé... de amarga... mira... ahí tenemos una... nunca cola de estas... qué es esto... una pala... un cubo... a ver... me la pillo... no sé tío... me amargo... por aquí ve nada... qué raro que no hayamos visto a nadie... es raro... muy raro... y se gasta todo al llegar... claro... allí le pagarán un buen sueldo... entonces claro... cuando... vuelve a casa... dice... ¡buah! ¿qué ha pasado? Cosworth... ¿ya lo has liado? y es eso... cuando vuelve a casa... pues tiene allí... un buen dinero... joder... no veo tío... ¿no? oh... mierda... legendario... Cosworth... Cosworth... Ha mutado, cabrón Que ha mutado Joder, que raya me da que hagan eso Me mata, me mata, me revienta Me revienta, me revienta Cosworld No, 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 no Cosworld Mierda, no le he hecho nada Hijo de puta, se está regenerando Dios Cosworld, ¿dónde está? No, 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 no Las mutaciones en el juego Pues, hombre Aquí cuando Ya me ha pasado más de una vez Cuando vas a matar a uno de estos De... a estos legendarios ¿Vale? El tío coge por las buenas y muta Ah, perdón He leído mal No sé si siguen las mutilaciones en el juego ¿Mutilaciones a los enemigos? Pues, hombre Sí Puedes quitarle los miembros Por lo menos a los micrófagos Sé que les puedes Quitar brazos, piernas y todo Y a los tíos Cuando los matas también Según como haya sido el crítico Pues le revientas la cabeza O le revientas un brazo Lo que sea Pero claro No sé cómo será Alta sinóxido No sé cómo serían los otros Bustenburgle Vamos a meternos aquí Cosworld Vamos a botellar Porque si me han atacado Metiéndome aquí Es porque aquí hay algo ¿Black Bay? ¿Y esto? Luego volvemos Eso sí, voy a golpear Madre mía Qué sumanta de paros Que me han pegado el mío Espátula ¿Alguien más por ahí muerto? ¿Qué es aquello? Una calavera Me la llevo Ah, no puedo cogerla Está ahí de adorno El calor de 50 Cigarrillos Espera que me estoy adentrando Y quiero botillar esto primero Que rapiñear hay que rapiñear Ah, cemento Cosworld Oye De acuerdo Vale Mete pepinazos de 85 Tío, qué guapo Pero qué munición Ah, pero usa la 308 Claro, son armas que te cagas Una potencia de fuego impresionante Pero es que es munición de la 308 Yo uso la 38 Ay, mierda No, me he equivocado Tuvo pistola Es que es normal que hagan más daño Es que no es Tendrá la estética del arma normal Pero no es un arma normal A ver, por peso Ah, Cosworld está a tope Mierda Pero no lleva nada El vago este no lleva nada A ver, yo como voy de peso Me tengo que ir a... Sí, me tengo que ir Vamos a volver otra vez para arriba Vamos a dejar otra vez Toda la chatarra ¿Dónde era? Ah, sí, por aquí Vamos, vamos Que te cansas enseguida, tío Estás gordo Ah, pues Ahora sí que pateo bastantes Ah, sí, hombre Bioware Los conozco de toda la vida Yo empecé a jugar juegos de rol De Bioware De Baldur Games 2 Fue con el primero que empecé Hombre, madre mía Pues no tiene... Uff Ya me he jugado los Baldur Games Los Neverwinter Eh... Me he jugado Los Mass Effect El 1 y el 2 El 2, bueno El 2 lo dejé a mitad Más o menos No me lo llega a pasar El 3 no lo he tocado Aunque los tengo De los tengo que volver Los tengo que jugar De Bioware ¿Qué más he jugado? Eh... Los Dragon Age He jugado el 1 y el 2 El 2 no me lo he pasado Porque no me... No me convenció mucho He toqueteado un poquito Por encima El Inquisitor Para que si no me lo he comprado Lo puso... Electronic Arts Lo puso gratis Bueno, gratis Dos horas Dos horas o tres horas Creo que pusieron gratis Para jugar desde La versión de PC Y ahí es donde pude probarlo Y tal Y la verdad que me gustó Un día de estos Lo tengo que pillar y jugarlo Y... El de Bioware He jugado bastante Jugado bastante Bioware y Obsidian Para mí son las dos mejores compañías De desarrollo de juegos Bueno, y Bethesda Desde que descubrí El Dead of Scroll De Bethesda Dije Madre mía Esto no me color ¿Sabes? Cuando jugué al Morrowind Dije Madre mía Esto es un pasote Madre mía Volvó hasta este Vale, a ver Armas 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 Las dejamos Chapos Esto lo dejo Esto cuando lo dejo Esta es la que tengo Yo la dúo De dejarla o qué Pero es que tampoco Hay mucha diferencia Lo único bueno Es que es más ligera La dejo Me quedo con Con mi fusil A ver Atuengos Esto lo dejamos Esto lo dejamos 202 A ver Inmunición Inventario de armas No llevo ningún módulo encima Collons Tampoco es que Es el 202 ¿Qué es eso? Tampoco llevo Bueno, llevo 5 kilos más Que antes Se supone Bueno, vino Es el vino Viajero Vino Esto es un kilo Esto lo voy a dejar Lo voy a dejar Vale, 2 kilos menos Esto no La valvura no Sandía Bueno, melón A ver Esto qué es Lo dejo Chuletón No Esto no Esto es agua sucia Ahí está El exceso de peso El agua sucia Sí, no Me gustaría La verdad es que me gustaría Es eso Lo probé y me gustó Por lo menos me gustó más que el 2 El 2 me dejó bastante mal sabor de boca Muy bonito Visualmente Las animaciones muy curradas Los movimientos Si te hacías un picar Un rogue Madre mía Las volteretas Los saltos Que pegaba Dios mío Del primero que es ortopédico total Al segundo Dije Madre mía Esto es brutal Pero claro Cuando ves Que el tema de diálogos y tal Era tan pobre Tan lineal Dije Dios mío Pero cómo han podido hacer esta mierda Y no me la acabé por eso Pero el inquisitor me gustó bastante Sigue pecando El tema de los diálogos Son bastante Pobres Pero bueno Por lo menos está mejor Me estoy quedando sin munición Tío Me estoy quedando sin munición Esto es una mierda Vamos a volver Y seguimos con la misión A ver si la acabamos Mira aquí La verdad es eso Me gustó Me gustó De mi PC Yo soy todo un truño Tío Sorteo de mi PC Nadie va a querer un PC Torreventa y usado De esta manera es lo que te digo Yo lo que voy a hacer es Mi ordenador es un clónico Mi PC es un clónico Yo lo que hago es eso Le cambio el procesador Si en el caso de que la placa No sea compatible Le pongo una placa Que sea compatible Y ya está Pues la RAM me vale La RAM tengo 16 Y voy sobrado Pues es eso Le cambias el procesador Para meterle uno más potente